Al atacante se la ve entrar decidida la iglesia y agarra a su hijo de siete años de la mano. Un grupo de agentes oye el primer disparo. ¿Qué es esto? dice una. Esta gente corre hacia los disparos y se cruza a quienes huyen despavoridos. Los gritos y el pánico se apoderan del lobby de la iglesia. Este agente ordena acercarse a la vez que le pide a Dios que esté con los oficiales. Las imágenes de seguridad y cámaras corporales las publicó hoy la policía de Houston. Son un documento único del caos, el miedo y el trabajo en equipo cuando hay un ataque de tirador activo. En este caso en la iglesia Lakewood del pastor Joel Austin en Houston, Texas, el pasado 11 de febrero. Se oyen disparos por minutos. Intensos intercambios de fuego con al menos dos agentes fuera de servicio. En esta cámara se ve al hijo de la mujer armada. Y luego ya está en el piso, herido por los disparos. Se oye al atacante decir, mataron a mi hijo. Y amenaza con tener una bomba aparte del rifle que queda captado en las imágenes. Hasta que la reducen. A este agente le tiemblan todo el tiempo las manos. La atacante de 36 años, Genís Yvonne Moreno, murió abatida. Hubo dos heridos, incluido su hijo. Duro, ¿verdad? El hijo del atacante ya no está intubado y respira bien. Según la abuela, recibió disparos en la cabeza. Todavía no se sabe si fue herido por los disparos de la policía o de su madre, Julio, atacando en esa iglesia. Imágenes de verdad impresionantes, un infierno. Gracias, Damián. A ti. Gracias. 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 Gracias.